Seguramente alguien te ha recomendado no comer sandía por la noche porque puede ser peligroso, pero ¿sabes de dónde proviene este mito? Esta creencia es muy común en ciertas culturas y aunque no hay evidencia científica sólida que la respalde, algunas teorías pueden explicar su origen. Indigestión Algunas personas creen que comer fruta después de una comida pesada o por la noche puede causar indigestión. Esto se basa en la idea de que las frutas se digieren más rápido que otros alimentos y si se consumen después de alimentos más pesados, pueden quedarse atrapadas en el estómago y fermentar causando gases e hinchazón. Sin embargo, nuestro organismo es capaz de digerir muchos alimentos al mismo tiempo en la mayoría de las personas sanas. Porque se trata de un alimento frío. El término frío en este contexto es utilizado muy comúnmente en la medicina tradicional china y en otros sistemas de medicina tradicional para describir la naturaleza energética de un alimento más que su temperatura física. Según estas tradiciones, los alimentos pueden tener propiedades frías o calientes que pueden afectar el equilibrio de calor frío en el cuerpo. En el caso de la sandía, se dice que tiene una naturaleza fría porque puede ayudar a enfriar el cuerpo. Esta clasificación de alimentos fríos o calientes no tiene sustento científico serio. La nutrición clasifica a los alimentos según su aporte nutricional y energético, no tanto por su naturaleza fría o caliente. Alto contenido de agua. La sandía contiene aproximadamente un 90% de agua. Esto podría aumentar las visitas al baño por la noche, situación que interrumpe el sueño. Finalmente, la sandía contiene un aminoácido llamado L-citrulina que puede tener interacciones con ciertos medicamentos, especialmente los que afectan el sistema cardiovascular. Sin embargo, tendrías que consumir una cantidad extremadamente grande para experimentar efectos adversos relacionados con la L-citrulina. ¿Cuándo sí puede ser peligrosa la sandía? Cuando se consumen sandías contaminadas o si tienes algún tipo de alergia, intolerancia o si está limitada en tu plan de alimentación por alguna situación clínica. Sin embargo, a pesar de estos mitos, la sandía es una fruta nutritiva y saludable que puede ser parte de una dieta equilibrada. Como siempre, es esencial escuchar a nuestro propio cuerpo y observar cómo reaccionas a diferentes alimentos. Si sientes que la sandía o cualquier otro alimento te causa malestar, evítala y acude con un profesional de la salud. Ahora ya lo sabes, seguramente no es la sandía, sino el tortón loco o los taquitos que te comes antes de ir a la cama. Si crees que este video le sirve al primo de un amigo, hácelo llegar, suscríbete, ponle like, movamos el algoritmo para que ya llegue a esos 100 mil seguidores y recuerden algo muy, muy importante. El bien comer es un placer.